La estrofa es la menor, re, fa mayor séptima y sol, ¿vale? Y luego el estribillo es do, la menor, fa mayor séptima y do. Y luego hay una parte que es el puente que hace do, la menor, do, la menor, do, sol, sol otra vez y fa, y fa otra vez. Y ahora lo doy entera y así la vemos, ¿vale? Y ahora lo doy, ¿vale? Y ahora lo doy, ¿vale? No sé, es que a mí eso me ha quedado un poco raro, ¿no? De repente hay, yo qué sé, los para frío, pero... Pues sí, ahora has dicho las notas ahí, todo. Sí, sí, empezamos otra vez. Las notas son la menor, la estrofa, re, fa mayor séptima y sol. Esa es la estrofa. El estribillo es do, la menor, fa mayor séptima y do. Y el puente es do, la menor, do, la menor, do, sol, sol otra vez y fa. Que es dos veces, ¿vale? Vale. Ahora, la hacemos. ¿Estado bien? Vale. Vamos a ver. 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 y 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